Trico, 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 a darte un beso, lairón, 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 lairón. Matarilerileron, pipón, en el fondo del mar, matarilerileron, pipón, Que la irá a buscar, matarile, rilerón, pim, pom. Y ya que usted mande, matarile, rilerón, pim, pom. Acá no le doy un creer, matarile, rilerón, pim, pom. Y ya que usted mande, matarile, rilerón, pim, pom. Acá no le doy un creer, matarile, rilerón, pim, pom. a la moda, matar y le dileron, tipo, que le regalaza el matar y le dileron, que le regalaza el matar y le dileron, 30 días de trabajo, matar y le dileron, 30 días de trabajo, matar y le dileron, por su casa yo pasé, a su abuela yo la vi, adiós don Pepito, adiós don José, la gallina turulenta, apuesto un huevo, apuesto dos, apuesto tres, la gallina turulenta, apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis, la gallina turulenta, apuesto siete, apuesto ocho, apuesto diez, No, le encanta la gallinina, déjala a la pobrecita, déjala a que ponga bien Era un chico medio chislao, era un chico casi divino, era un chico separatado. Y se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café. Y en nuestro día, un poco muy chica, que está el grito, que don José, hola don Pepito, hola don José. Cuando me tocó mi casa, cuando me tocó mi casa, yo pasé, a tu abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José.